Episodios de Nuestra Historia Bienvenidos, bienvenidas a Episodios de Nuestra Historia, un podcast que te acerca los hechos y figuras que han marcado un antes y un después en la historia de España, un recorrido a lo largo de nuestro pasado que continuamos acercándote la real expedición filantrópica de la vacuna, la primera campaña de vacunación masiva La real expedición filantrópica de la vacuna Nos encontramos a finales del siglo XVIII La viruela sigue siendo la principal causa de muerte Tan solo en Europa esta enfermedad acabó en este siglo con la vida de más de 60 millones de personas Sin embargo, un médico rural inglés llamado Edward Jenner consiguió contrarrestarla Lo hizo al observar que las vacas eran totalmente inmunes La vacuna era eficaz, pero esta no estaba diseñada para aguantar largos viajes Un hecho que imposibilitaba la inmunización de toda la población de esta época Pero un médico personal del rey Carlos IV, llamado Francisco Javier Balmis, se le ocurrió una idea Esta permitiría vacunar a todos los habitantes del Imperio Español Inoculando la vacuna de la viruela en un grupo de niños que enviarían a todos los territorios españoles Esta fue la solución que radicaría para siempre el virus de la viruela Solo cinco años después de la creación de la vacuna de la viruela En noviembre de 1803, Francisco Javier Balmis Consiguió convencer al rey Carlos IV, quien había perdido a una de sus hijas Por culpa de esta enfermedad, para llevar a cabo la primera gran operación de salud pública de la humanidad Operación que pasaría a la historia como la real expedición filantrópica También conocida como Expedición Balmis Expedición que consiguió llevar la vacuna de la viruela a América y Asia El inicio de la real expedición filantrópica de la vacuna El 30 de noviembre de 1803, zarpaba desde el puerto de Acoruña Con el beneplácito del rey Carlos IV Y a bordo de la nave María Pita La real expedición filantrópica de la vacuna La primera gran operación de salud pública de la humanidad Una expedición que logró llevar a cabo la vacuna de la viruela a toda Hispanoamérica y Filipinas La expedición fue dirigida por el médico de la corte española, Francisco Javier Balmis Quien con la ayuda de su colega José Salvani y de la enfermera Isabel Zendal Logró la proeza de mantener la vacuna activa durante viajes transoceánicos Para ello inoculó a 22 niños huérfanos gallegos con el virus Niños que actuaron como una especie de vacunas móviles El desarrollo de la real expedición filantrópica de la vacuna A su llegada a México Para propagar la vacuna de una forma más rápida La expedición se dividió en dos grupos Balmis viajó por Venezuela, Cuba, México, Filipinas Y pese a no estar en los planes iniciales, Macao y China Por su parte, su segundo José Salvani vacunó en Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Bolivia La real expedición filantrópica de la vacuna duró tres largos años Esta consiguió salvar a millones de vidas Y no solo eso, también estableció una red de salud pública Que recibió el nombre de Juntas de Vacunas Episodios de nuestra historia Y no solo eso, también estableció el nombre de Juntas de Vacunas ¡Gracias! ¡Gracias!